Estamos en contacto telefónico con Rodrigo Mundaca, secretario del Modatima, Movimiento por el Acceso al Agua de la provincia de Petorca y también un movimiento presente en la región de Valparaíso. Desde la Ligua vamos a conversar con él por las manifestaciones que han ocurrido en los últimos días, particularmente la toma de la Ruta 5 Norte el pasado viernes 24 de febrero. ¿Cuál es el tema de fondo de estas manifestaciones y cómo se han realizado? Primero que nada, muy buenas tardes por llamarnos, muy buenas tardes por preocuparse de la problemática de la provincia de Petorca. Esta es una lucha, una batalla que libramos hace muchos años y dice relación básicamente con las prácticas inescrupulosas que un puñado de políticos y empresarios han llevado adelante en las ollas hidrográficas de los ríos Ligua y Petorca usurpando las aguas de ambos ríos. Las ollas hidrográficas de los ríos Ligua y Petorca, el de Petorca particularmente fue declarado agotado el año 1997 y la cuenca hidrográfica del río Ligua fue declarada agotada el año 2004. Sin embargo, la Dirección General de Aguas, concretamente la DGA de la Quinta Región, a pesar de que ambas cuencas se encuentran declaradas agotadas, ha continuado concediendo derechos de aprovechamiento de agua. Hay más árboles plantados que agua disponible. Nosotros durante muchos años hemos denunciado usurpación de agua que se realiza a través de drenes, que son obras de conducción irregulares en las cajas de los ríos, en las ollas de los ríos, y también por la enorme presencia de pozos de captación de agua sin derechos legalmente constituidos. ¿En qué gobiernos se empezaron a otorgar en el Fondo de Derechos por sobre la capacidad que el río tenía? Me parece que el año 97, gobernador Eduardo Férez Ruiz Tagle, ya el año 97 el acuífero del río Petorca tenía una disponibilidad real de aproximadamente 5.200 litros por segundo. Y ya el año 2007 se encontraban otorgados 7.500 litros por segundo. Es decir que ya ese año la cuenca del río Ligua se había sobreotorgado más de 2.000 litros por segundo. Muchos medios de prensa, las autoridades políticas, durante muchos años han soldado un problema que es de fondo. Y ese problema que es de fondo es que Chile hoy día es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. En Chile el Código de Aguas se formuló el año 1981 durante la dictadura y la formulación del Código de Aguas se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hoy día se da la dicotomía en el país que existen propietarios de derechos de agua que no tienen tierra y viceversa, propietarios de tierra que no tienen agua. Se le concedió al Estado la particularidad de ser este el que entrega derechos de aprovechamiento de aguas privados quienes puedan concubrir al mercado a comprar, a vender o a rendar, dando origen al mercado de las aguas. Hoy día las autoridades señalan cada vez que hay un conflicto de estas proporciones y de esta magnitud señalan que el problema de las aguas es un problema de privados que se resuelve en tribunales, lavándose las manos simple y llanamente el Estado y no cumpliendo el rol tutelar de garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Recuerda lo que sucede en Copiapó, una zona sumamente desértica donde el río Copiapó hace ya muchos años que no llega con agua a la ciudad de Copiapó y que salió el año pasado en un reportaje del programa Informe Especial. Es decir, hoy día hay toda una institucionalidad vigente montada y diseñada en función de lucrar con el recurso hídrico. Por lo demás decirle que el proceso de privatización de la provisión de agua potable comenzó durante el gobierno de Eduardo Fede Gustable, concretamente después del año 95 en adelante. Si desde el año 95 en adelante gobiernos neoliberales de América Latina como Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú, Carlos Menem en Argentina y Eduardo Fede Gustable en Chile fueron los que iniciaron los procesos de privatización de las empresas sanitarias. Entonces aquí hay toda una concepción neoliberal acerca del recurso hídrico que está diseñado básicamente para lucrar. Chile es un país de sequías cíclicas y en este momento estamos en el ciclo de la sequía y evidentemente la no comprensión de que van y vienen a lo largo de los años y no cuidar entonces los acuíferos, no cuidar las napas subterráneas significa que entonces cuando llega la escasez de agua de alguna manera se agrava. Mira, la provincia de Petorca tiene aproximadamente 73.000 habitantes. La sequía que nos afecta es una sequía que se ve absolutamente aumentada a propósito del delito de usurpación de agua que empresarios como Valdo Juneman, Edmundo Pérez Lloma, el diputado Eduardo Cerda, Alberto Pibonca, Ignacio Álamo, Aurelio Montes, Marcelo Trivelli, la familia Solari, realizan las ollas de los ríos Ligüe Petorca. Es decir, el delito de usurpación de agua hoy día, que no paga porque finalmente el delito de usurpación de agua paga una multa de 20 UTM y siguen usurpando agua, el delito de usurpación de agua ha provocado efectos feroces en la calidad de vida de las personas. Hoy día el 40% de la superficie plantada de Paltos, particularmente superficie plantada en manos de pequeños agricultores, se encuentra prácticamente desaparecida con los árboles a tronco, tienen que volver a partir ese emprendimiento o definitivamente han perdido sus plantaciones. La falta de agua de bebida está afectando prácticamente al 100% de la población, no existe presión en las llaves de agua potable. Hoy día claramente hay ciudadanos de primer y de segundo, los ciudadanos que están a la orilla del litoral, en Cachagua, en Zapallán, en Papudos, gozan de los privilegios de estar al frente del litoral y de poder tener un buen suministro de agua potable, pero los ciudadanos de las localidades de La Ligua, Cabildo y Petorca, hoy día están siendo abastecidos de agua potable, cambianes al jibes, cambianes al jibes que abastecen de agua potable en la ciudad y con un agua que es de dudosa calidad. Hoy día hay enormes cuadros ya de afectaciones gastrointestinales precisamente por la calidad del agua que estamos bebiendo. Hay localidad en el interior de la provincia de Petorca, en la comuna de Cabildo, concretamente, para dar ejemplos concretos, en el interior de la comuna de Cabildo, en la localidad de Los Molinos, donde hay gente que está defecando en bolsas de plástico porque no tienen agua para poder descargar la cadena. Los camiones al jibes llegan con su provisión de agua una vez a la semana en algunos sectores. Tú, cuando miras el panorama de la provincia de Petorca, vas a ver todo el día desfilando camiones al jibes a través de la geografía de la provincia de Petorca. Bueno, por último, si usted nos puede contar de la represión que sufrió la manifestación del pasado viernes 24 de febrero al tomarse la Ruta 5 Norte. Hubo unas detenciones que fueron bastante fuera de lo común. La toma de la Ruta 5 Norte el día 24 de febrero es el resultado de un proceso de acumulación de indignación que la provincia de Petorca ha venido experimentando. Nuestro movimiento, el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la producción del medio ambiente moratima de la provincia de Petorca, el año 2011 concubrió en tres ocasiones a la Comisión de Derecho Humano y a la Cámara de Diputados a denunciar el delito de usurpación de agua. En dos ocasiones a la Comisión Investigadora para la Extracción Ilegal de Aguas y a los Ríos de Chile. En dos ocasiones a la Comisión Investigadora y a la Cámara de Diputados. El 8 de agosto del 2011 y recientemente el 9 de enero del 2012 han llegado a los antecedentes que ahora en nuestro caso al delito de usurpación de agua. Recibimos en la provincia de Petorca la Comisión Investigadora encabezada por el subpresidente Adriana Muñoz, por el diputado Linco, por el diputado Lemus y la diputada Molina. Ellos en terreno verificaron el delito de usurpación de agua. El año 2011 tuvimos más de 25 foros universitarios, los dirigentes del Moabatima denunciando el delito de usurpación de agua y planteando aquellos elementos que en nuestros juicios son centrales para terminar con esta inequidad. Ahora, el día 24, efectivamente, más de 500 personas, hombres, mujeres, niños, abuelos, jóvenes, concurrimos a la carretera 5 Norte a la altura de Quebradilla, nos tomamos la carretera porque entendemos que no existe otra manera, no existe otra forma de poder sensibilizar a la autoridad para que resuelva este tema, pero también no existe otra forma de que hoy día no existe otra forma de expresión popular, no existe otra forma de expresión que tienen los ciudadanos que no sea visibilizar sus conflictos a través de tomar el destino por sus propias manos. Nos tomamos la carretera, fuimos violentamente reprimidos, aproximadamente más de 80 efectivos de fuerzas especiales de carabineros llegaron fuertemente aperfechados con su indumentaria para reprimir, llegó el carro lanzadagua, una cantidad ilimitada de bombas lacrimógenas se emplearon en contra de ciudadanos desarmados, solamente blindados por el deseo legítimo de recuperar el agua para los chilenos, hubieron detenciones ilegales practicadas por policías de civil, quienes a Jorge Arriagada, un miembro del Moatima, de la localidad de La Chimba, la comuna de La Ligua, fue detenido por policías de civil, lo apuntaron con el arma de servicio, lo expusaron, lo subieron a la camioneta roja, Nissan doble cabina, para posteriormente entregárselo a las fuerzas especiales, hubieron dirigentes como Dina Figueroa, dirigente del movimiento que fue ferozmente apaleada por carabineros hasta perder la conciencia, y no contentos con eso se la quisieron llevar detenida, y esto nos motivó a que el día de ayer, el día lunes, concurrimos a Santiago junto a los alcaldes, Gustavo Valdenebre Petorca, y junto al alcalde Rodrigo Sánchez de La Ligua, que también fueron reprimidos el día 24, ya que también participaron de la manifestación ambos alcaldes, concurrimos ayer a la dirección general de carabineros, los dirigentes del Moatima y estos alcaldes, más el abogado Irán Villagra, y el diputado y abogado Hugo Gutiérrez, y los dirigentes del Moatima, Luis Soto, Rodrigo Mundate y Tomás Ollanael, concurrimos a la dirección general de carabineros, y le expresamos al general Muñoz, que entendemos que es el segundo hombre de abordo, en materia de orden y seguridad, le señalamos de que las detenciones que había practicado carabineros eran absolutamente impropias, que se encontraban reñidos con el Estado de Derecho, nos dijo de que las fuerzas, no estaba claro quién las había mandatado, nos dijo que constitucionalmente el gobernador de la provincia de Petorca podría haber llamado a las fuerzas especiales, pero también cualquier ciudadano, y le señalamos que no había que insultar la inteligencia de las personas, porque estaba claro el propósito conceptado de reprimir a quienes estamos luchando legítimamente por un bien esencial para la vida de las personas, que es el agua. Y después de eso, concurrimos por enésima vez a reunirnos con Matías Desmadril, que es el director nacional de la DGA, que no nos recibió, nos recibió el subdirector de la DGA, le señalamos que había que terminar con los drenes, que había que hacer de forma efectiva las fiscalizaciones en las ollas de los ríos Ligüe-Petorca, que había que agilizar el traspaso de la información técnica a los tribunales para que los tribunales aplicaran las sanciones, le señalamos que había que revocar aquellos derechos de aprovechamiento provisionales de agua que se concedieron en cuencas declaradas agotadas y que fueron peticionadas después del agotamiento de las cuencas, le dijimos que había que revocar esos derechos, nos parece del todo impropio además, que en la provincia de Petorca haya un diputado de la República, el diputado Eduardo Cerda, que es diputado del distrito número 10, que comprende la provincia de Quillote y la provincia de Petorca, que esté sindicado, tiene un expediente abierto de la Dirección General de Agua, porque Agrícola Pililena, agrícola de la cual él es propietario, se encuentra sindicada por el delito de usurpación desde el año 2005 en adelante, es decir, aquí el delito flagrante de usurpación de agua involucra no solamente a empresarios, sino que también a políticos, y eso es feroz porque aquí en rigor se defrauda la fe pública, se engaña a los ciudadanos, pero además hoy día está claro que derogar el Código de Agua requiere de poros calificados y requiere de la voluntad de la clase política chilena, fíjate que nosotros tenemos un texto que se llama En Chile la privatización de las aguas viola los derechos humanos, que lo ha publicado CIPER Chile y otros prestigiosos medios electrónicos, donde señalamos claramente que el acceso al agua debe ser un derecho humano esencial y renunciable y consagrado constitucionalmente. Agradecemos a Rodrigo Mundaca, quien es parte del Modatima en la provincia de Petorca, pero como él nos ha explicado, un movimiento también presente en la región de Valparaíso.